¿Te vas? ¿Cómo que te vas? Me voy a estudiar cocina. Por fin voy a tener mi título de chef y a nadie va a poder decirme nada. ¡Qué excelente! ¡Qué bacán! Finalmente vas a poder ser una verdadera chef. ¿No? ¡Qué buena noticia! Ay, mi amor, qué bueno que me apoyas. No sé qué hubiera hecho si te oponías. No, no, ¿cómo me voy a poner? Si yo lo que más quiero es que te realices y que seas feliz. ¿Dónde vas a estudiar? En la mejor escuela del mundo. La Basque Culinary Center, en San Sebastián, el País Vasco. Todos los que se graduan de ahí tienen el éxito asegurado. No puedo perder esta oportunidad. ¡No! No, 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 ¿cómo la vas a perder? Tienes que aprovecharla. Sí. Porque tú te vas a convertir en la mejor chef de todo el mundo. Sí. ¿Y cuántos meses dura la carrera? Ah, eh, tres años. Ya fui. Ey, no, 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 no digas eso. Ah, qué ver, ¿sí? Jimmy, mírame, mírame. Lo nuestro es más fuerte que cualquier distancia. Alicia. Alicia, de tres años es mucho tiempo. Pueden pasar un montón de cosas. Sí, pero vamos a estar en contacto todos los días. Podemos chatear, hacer videollamadas, como siempre, como si estuviera acá. Claro, claro. Sí, pero acá yo puedo cruzar la pista y te doy un beso. Seguramente el primer mes hablaremos todos los días. Pero después vas a estar ocupada con tus clases, entonces seguramente va a ser una llamada los fines de semana. Luego querrás conocer a tus amigos y va a ser una llamada corta al mes. Después vas a conocer a un sansebastianino y... Claro. Tendrán más tiempo en la conversación con él. Harán carrera juntos. Tiene sentido. Ya fui. Oye, a mí no me interesa ningún sansebastianino. Yo te quiero a ti. ¿Cómo sabes si no lo has conocido? Porque estoy enamorada de ti, Jimmy González. Y nada ni nadie va a poder separarnos. ¿Esto fue idea de tu papá? Sí, por. Finalmente logró lo que quería. Nada que ver, ¿por qué dices eso? ¿No te das cuenta? Ganó. Logró separarnos. Jimmy, no es así. Mi papá ha cambiado muchísimo. Desde que estuvo a punto de perder a Francesca se dio cuenta que tenía que cambiar de actitud. Tú mismo te has dado cuenta. Ahora hasta te acepta como uno más de la familia. Esa no me la creo. Y más aún ahora que logró mandarte lejos de mí. Me manda para estudiar. A perfeccionarme porque me quiere dejar su legado. Y de paso, me arrimo. Sí, eso sí, Jimmy. No, no es así. Además, si así fuera, no lo permitiríamos. Tú y yo vamos a estar juntos siempre. Chiquichicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Por qué tan tristes? Ya le dijiste. Sí. Y cree que quiere separarnos. Por favor, nada más lejos de la realidad. Yo lo único que quiero es ver a mi hija feliz y realizada. Sí, claro. Y mejor si está lejos de mí, ¿no? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos complejos? Por favor. Ustedes son una pareja sólida y estable. Así yo quisiera, ¿qué podría hacer para separarlos? Además, tres años se pasan volando. Y con toda la tecnología se pueden llamar, darse besitos, hacer videollamadas cuando quieran. Da lo mismo que Alessia esté aquí o en Guipúzcoa. Ah, encima ahora la quiere mandar más lejos todavía. No, no, mi amor, mi amor. San Sebastián queda en Guipúzcoa. Ah. Hijo, deja. Deja la paranoia. Yo lo único que quiero es lo mejor para ustedes. ¿Ya ves? Tres años se pasan volando. Y luego vamos a estar juntos toda la vida. Sí. Por supuesto, por supuesto, me los como. Me los como. Sonríen. Chao. Chao, está bien. Ya, mi amor, cambia de cara. Vas a hacer que me sienta mal. No, no, mi amor, yo no quiero eso. Estoy feliz porque vas a cumplir tu sueño de convertirte en una chef profesional. Pero es inevitable que me sienta triste. Te vas. Te prometo que voy a venir cada fin de ciclo. No vamos a estar separados ni tres meses y podemos hablar todos los días. ¿Sí? Vas a ver que ni lo vamos a sentir. Va a ser como si nunca me hubiera ido. ¿Ya tienes fecha para tu viaje? No. Ni he visto los pasajes, pero calculo que será para fin de mes. ¿Qué estás pensando? Yo creo que nos merecemos una buena despedida. ¿No? Por supuesto que sí. Ya sé. Te voy a preparar algo rico. ¿Qué te gustaría comer? No me digas que tú no quieres lo mismo. Claro que sí, mi amor. Que nos lo merecemos. Hace rato. ¿Qué te parece este fin de semana? Sí. Por mí, perfecto. Sí. Podemos ir a Paracas. De viernes a domingo. Solo es tú y yo. ¿Sí? Voy a separar desde ahorita el hotel. Vamos a pasar increíble. Por fin. No quería que te vayas sin... Sin... Sin consumar el acto amatorio. Como diría el doctor Kroos. Me sacaste las palabras de la boca. El acto amatorio. Ya ves. Lo que tenemos tú y yo es tan fuerte que ni el tiempo ni la distancia podrás separar. Te amo, Alicia. Yo a ti. Yo te quiero amar. Hablamos. Sí. Nada de ti porque así me vuelves loco. No sé qué hacer para que pienses en mí. Te daría mi alma si lo deseas. Solo mírame. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella... No soy el único que quiere conquistarla. 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 ¡Gracias!